¡Suscríbete! 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 Como dije al principio del programa, Promociones Gloria organizó su tercera versión en un marco de luces y sonidos que llenó el lugar de público y personalidades del espectáculo Lo que van a ver es un show dividido en tres partes La primera es dedicado al patrocinador carnaval de la cerveza paseña que van a estar vestidos totalmente de rojo La segunda parte estará dedicado a los carnavales más nombrados del mundo como el carnaval de Venecia, el río de Janeiro y las Canarias y el carnaval de Oruro Con broche de oro, el tercer grupo será dedicado a las festividades cruceñas Nos referimos a los carnavales propios previamente de Santa Cruz Estarán desfilando las reinas de las comparsas, inclusive la reina misma del carnaval cruceino Bueno, ya casi todo está listo, los invitados están casi en sus lugares Hoy día estoy ubicado en el lugar de la prensa Donde ahí voy a poder sacar las mejores tomas Para que ustedes puedan tener una idea Cómo ha sido esta celebración Y cómo ha sido el explique de los modelos De la música, las luces y de todo el bugor De esta gran celebración Las cámaras de videos están listas Los fotógrafos también El grupo Jaquemate está haciendo un preámbulo antes de la celebración Estamos viendo a los presentadores Listo para que ellos anuncien lo que será esta gran fiesta El público está listo Y bueno, que comience la celebración ¡Nunciaquia, de rojo! ¡Pero bueno sabio! ¡Nunciaquia, de rojo! ¡Nunciaquia, de rojo! que cuando, ya loェften el juego ¿U Victory? Hay que llevarlo, tengo al piso 選 č aç ¿ entonces hay quien toro eso? ¡Arag wrapped! ¡Arag maintenant! ¡Arag wrapped! ¡Arag seguendo! ¡Arag against it, The Kyanz! ¡Aragustin! Aooo! isonara Sejean ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es la verdadera negra! el Carnaval de Islas Granarias ¡Gracias! ¡Gracias! Pre��amos un carrero de cordero y Bola일러 ¡Gracias! ¡Galí, pelú! 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 ¡Galí, pelú!